¡Mai! ¡Mai! El popular corporento integrante del conjunto Camerún del equipo KZK es el campeón acá en el torneo de Santo Domingo ¡Hombre, felicitaciones porque llegaron muy lejos! ¡Muchas gracias, hombre! ¿Cuántos llevan con este equipo? Estamos aproximadamente 10 años siempre hemos sido desde niños del mismo equipo y hemos ido reforzando a través del tiempo ¿Y acá en este territorio, cuántas veces han sido campeones? Hemos sido campeón 3 veces ¿Cómo le pareció el campeonato, el nivel? No, muy bueno, muy bueno, maravilloso ¿Qué le pasó? Bien, viene mucha gente de varios lados ¿Qué le pasó en la final? Nos complicó, el rival muy digno, un excelente rival y nos planteó un partido muy bueno ¿Cómo le fue este año a nivel deportivo? ¿Muchos títulos? Sí, nos ha ido bien en Mogambosa, en Soacha, en La Estancia ¿Ya para terminar dónde van a jugar estos últimos días del 2022? Estos últimos días estamos pensando si vamos a un pelámpago a Santander y lo que se venga el otro año ¿Quién nos patrocina? Pues en una parte nosotros y en otra parte Oblea San Es una fábrica de Obleas ¿Y dónde acaba Oblea San? Oblea San queda en Soacha Para todos los que están muy invitados, San Mateo Ah bueno, Oblea San, entonces ahí en San Mateo Corpulento, entonces una feliz navidad un prospero año para usted y para todos sus compañeros Listo, muchas gracias igualmente A ver y dónde está la gente de KZK los campeones de acá en el barrio Santo Domingo a ver dónde está ese ánimo A ver, ahí está ¿Puedo hacer una observación? Ahí está la gente de KZK haga la observación ahí Este es Panorama Sport sencillamente hacemos la diferencia y acá desde el barrio, desde el barrio Santo Domingo en la localidad 19 de Ciudad Bolívar Gracias, gracias